Es difícil sintetizar esto en 3, 4 o 5 minutos, ¿no? Pero bueno, en realidad yo había formado mi primer grupo a los 13 años y ya cantábamos canciones de los Beatles, de Horacio Ascheri con los pick-ups, de Jackie y los ciclones, tal vez no sepan de qué les estoy hablando. Pero está bueno, está bueno que lo cuente, está bueno porque hoy está Google y después nos ponemos a buscar, el que no sabe lo busca. Claro. Entonces, bueno, hacíamos música del momento, los covers de los éxitos del momento. Claro. Y también hacíamos algo de melódico porque uno de los integrantes de ese grupo que eran los cuatro hits tenía una voz para cantar melódico excepcional. Y bueno, ya existían los cuatro sonidos que habían comenzado haciendo el rock de Elvis Presley con un cantante que cantaba muy bien en inglés. Entonces, en un momento, ese chico, que era un... Los cuatro sonidos se formaron en la secundaria, ¿no? Y cuando este chico terminó, se fue a estudiar a Córdoba, entonces debieron buscar otro cantante. Y el cantante que encontraron fue, sin duda, uno de los grandes y desconocidos, desgraciadamente, cantantes argentinos. Un bolerista fenomenal. Por lo tanto, debieron cambiar el género o reestructurar un poco el repertorio, ¿no? Así que comenzaron a hacer mucho melódico, mucho bolero. Por aquella época estaba de moda el cha-cha-cha. En fin, todo ese tipo de cosas. Porque dejaron de trabajar en los bailes de jóvenes. Y comenzaron a trabajar en los... Que por aquella época llamábamos confiterías. Ah, las confiterías. Que era el café. Los cafés de la ciudad que los sábados y domingos hacían... Ponían música, ¿no? Claro. Se bailaban. Recordemos también que antes la música para bailar era con orquestas en vivo todo el tiempo, ¿no es cierto, no? Claro, exactamente. No tanto DJ como ahora. Antes... No. Claro. Así que... Bueno, pasan un año o dos y yo me había hecho compinche de ellos, que eran mayores que yo, de los cuatro sonidos. Porque ensayábamos en la Sociedad de Músicos y cuando terminábamos los cuatro hits llegaban ellos a ensayar. Y yo me quedaba a escucharlos y a aprender. Entonces me hice, digamos, fuimos haciendo una amistad. O sea, en un momento el bajista que tenían decide dejarle el grupo y medio de sopetón, un sábado al mediodía me llaman para tocar a la noche. Y bueno, fue toda una cosa muy rara, ¿no? Claro. Decí que vos ibas a los ensayos, entonces más o menos ya carpeteaba lo que había que tocar, ¿no es cierto? Exactamente. Pero para peor, el baterista, porque este show era en salto. Era un baile en la ciudad de Salto, cruzando el río. Cruzando el Uruguay. Y claro, y el baterista Enrique Alonso se olvidó la documentación cuando ya estábamos todos prácticamente sobre la lancha. Claro. Entonces tuvo que ir a buscarla. Y no llegó, y la lancha partió porque tenían un horario. O sea que hasta el baterista ni siquiera fue el del grupo. Pero digamos que se hizo. Bueno, y me integré al grupo, finalmente. Eran los cuatro sonidos. Y durante un año o dos seguimos haciendo ese repertorio que ellos ya tenían. Hasta que en unos carnavales, en el año 65, fuimos a tocar a Colón. Y allí estaban compartiendo, digamos, esos carnavales, ese baile, los vikings de Concepción del Uruguay. Que ya hacían todo ese repertorio que yo había estado haciendo con mi primer grupo. Así que los entusiasmé a mis compañeros. A ellos les gustó mucho también lo que hacían los vikings. Eran muy buenos. Y cuando regresamos a Concordia, finalizados los carnavales, se decidió a formar, reestructurar el grupo, digamos. Los cuatro sonidos incluíamos un saxo, que era un hombre mayor que nosotros. Le decíamos el viejo, pero en realidad tendría 30 años. Y bueno, empezamos a ensayar ocho horas por día, hasta que tuvimos 140 y pico de temas en el repertorio, porque recordemos que tocábamos tres entradas de 45 minutos. ¡Qué barba! Entonces había que tener repertorio, ¿no? Claro. Y bueno, cuando lo tuvimos, finalmente decidimos, elegimos el nombre. Que vino, todos trajimos 10, 20 nombres cada uno, se fueron eliminando, hasta que quedaron cinco. Ahí comenzamos a ver qué significaba cada uno de estos nombres. Nos gustó los linces. Buscamos en las enciclopedias, ya que no había Google. Claro, claro. Y nos enteramos que había sido una especie que habitó el territorio de la Mesopotamia. Además, su porte, su figura, bueno, todas las características que hablan del lince. Así que, así quedó los linces. Y debutamos el 24 de mayo de 1965 en el Club Centro Español. ¿Qué tal? Y allí fuimos. Tito Famularo, que tocó el vibrafón, porque habíamos construido un vibrafón, porque en aquella época se tocaba con los pianos de los clubes, que por lo general estaban desafinados. Claro. Entonces, para evitar eso, fabricamos un vibrafón. Y Beto Tabela en guitarra, Alberto Alonso en batería, Hugo Leslie, la tremenda y querida voz de Hugo Leslie, que nos abandonó hace unos años, y yo como bastista. Y así comenzó la historia. Qué varo, qué varo. Qué lindo, qué movida cultural y musical había en esa época. Porque nombrabas un montón de grupos y todo era acá. Todo surgía en nuestra provincia, ¿no? Y contame, Luis... Y eran... Sí. Sí, adelante. No, te iba a preguntar. Decime, vos que has transitado todas las épocas del grupo, ¿dónde sentís que fue el momento clave de éxito para dar el salto del grupo? Bueno, el momento clave se produjo en el 73. Porque grabamos el primer disco en el 70. Justamente ahora se van a cumplir 50 años, en diciembre. Grabamos el primer disco en ese año. Se publicó con una gran, lo que se llama manija en el negocio de la música. El disco se escuchaba en todas las radios del país. Fue jingle de la cerveza Viecker para televisión y radio. Lo grabamos con una letra especial para el Fontana Show, que era el programa más escuchado del país, en Radio Rivadavia. Pero era un tema alegre, muy movido, muy linda canción. Pero, digamos, vendió creo que 20 o 30 mil discos cuando la compañía esperaba 100, 100 mil, ¿no? Claro. Así que no fue un gran éxito. Digamos, el nombre se comenzó a escuchar en todo el país. Pero no fue, la canción no fue un éxito. Y, bueno, transitamos hasta el año 73, en que, fortuitamente, yo conozco a Palito Ortega en forma personal, porque junto a Néstor Mayor, que era nuestro manager en ese momento, lo contratamos para unos shows aquí en la región. Y cuando llegó al aeropuerto, nos lo presentaron, y nos dijo, muchachos, no quiero ir a comer a un restaurante, quiero comer un asado en el medio del campo, no importa si sentado en el piso, pero no quiero ir a un restaurante. Y nos complicó la vida, porque te imaginas que Palito Ortega, hoy es una estrella, pero en aquel momento era una estrella internacional enorme. Claro, claro. Bueno, pudimos solucionarlo, le hicimos un asado en un arroyo muy lindo, que había en esos tiempos aquí. El arroyo sigue estando, pero el lugar ya no es lo que era, en Cambapasco. Perdón, en el Puente Alvear, que es una de las entradas a la ciudad. Y cuando terminó, digamos, en la sobremesa, me pregunta, yo estaba sentado frente a él justamente, ¿cómo andan los linces? Y yo le cuento, bueno, mirá, hemos grabado algunas cosas, han tenido mucha discusión, pero no. No estamos grabando lo que queremos grabar, porque la compañía evidentemente quería que hiciéramos música alegre, no quería que hiciéramos lo que finalmente terminamos haciendo. Y me di, entonces me pregunta, me dice, ¿querés que te componga una canción? Y yo lo quedé mirando, incrédulo, pensando si me estaba hablando seriamente, ¿no? Al punto que se lo pregunté. Le digo, ¿pero me lo decís en serio? Me dice, sí, claro, ¿cuándo graban? Bueno, mirá, le digo, esto era febrero más o menos, comienzo de febrero. Le digo, grabamos ahora en la primera semana de marzo. Bueno, me dice, cuando, una semana antes, llamame. Bueno, te lo comenté a mis compañeros y me dijeron, estás loco, que te va a dar un tema palito. Bueno, digo, no perdemos nada. Así que una semana antes, lo llamé, me dice, bueno, ¿cuándo vienen? El lunes estamos ahí, ¿cuándo graban? El martes. Bueno, el lunes cuando llegás, llamame. Bueno, llegamos, lo llamé a mediodía, y me dice, ¿dónde están? En el hotel. ¿Cuándo graban? Mañana. Bueno, me dice, vénganse a eso de las tres de la tarde, venite con el cantante, qué sé yo. Bueno, fuimos, fuimos tres de nosotros, y, bueno, tomamos un café, charlamos, en un momento sacó la guitarra, y dice, bueno, mirá, tengo la idea, no está terminada, pero más o menos sería así. Hizo un acorde, y cantó dos líneas, ¿no? Y que es, yo no lo voy a cantar como palito, pero más o menos, decía así. A ver. Estoy aquí, llorando tu recuerdo, ya no hay consuelo para mi dolor. Nos miramos los tres, estábamos allí, no dijimos nada, y él dijo, bueno, así empieza, pero para mañana se la llevo al estudio y lo terminamos. Bueno, bárbaro, cuando nos fuimos, llegamos a la vereda, nos miramos los tres, y los tres dijimos lo mismo, esto es un éxito. Bueno, esa es la canción que ya no escucharás, que fue el primer disco de oro y de platino de los linces. Qué barro. Y ahí empezó, digamos, la carrera de los linces como pop melódico o melódico latino, que es con lo que nos conoció realmente el gran público, ¿no? Claro. Y a partir de allí comenzó, digamos, a editarse el material en toda América, recordemos que era RCA, la que hoy es Sony, ¿no? Qué linda historia, Luis, qué bárbaro. Y la verdad es como vos decís, no nos alcanza el tiempo para charlar de tantas cosas vividas, y qué bueno que nos puedas contar esta historia, ni más ni menos que con este grande de nuestra música que es Palito Ortega, y como justamente el tiempo nos corre, yo te quiero preguntar porque siguen haciendo cosas los linces, y estábamos viendo recién un video que están grabando desde casa, también un video del cual fui gentilmente invitado entre tantos artistas importantes dedicados a la ciudad de Concordia, que ahora cuando ya nos despidamos vamos a verlo, y escucharlo. Por último, te quería preguntar, Luis, ¿se viene un show virtual el 20 de septiembre? ¿Es así, no? Efectivamente, el domingo 20 a las 20.30 de Argentina, vamos a hacer un show en vivo a través de una plataforma que se llama Passline, que escribe PASS con doble S, LINE, y, bueno, va a salir para toda América, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Este show va a tener una hora 15 aproximadamente, y allí vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de canciones, y vamos a comentar algunas cosas que hemos estado en un programa de radio que tenemos hace muchísimos años, 50 años, que se llama El andar de los linces, y lo pueden escuchar en loslinces.com.ar todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Está ahí Jorge Sandet, me imagino, ¿no? No. ¿En el programa, digo? No, en el programa no, él no quiere estar en el programa. Ah, no quiere estar en el programa. No, él está en su programa, en su radio. está en otra. Se hace en la competencia, está bien. No, pero no, no, su radio retransmite el andar de los linces. Ah, buenísimo, buenísimo. Y bueno, el programa se transmite en 45 años, en radios de Argentina, en una de México, una de Toronto, Canadá, tres del Uruguay y una de Colombia. Por todos lados. Entonces, sí, gracias a Dios. Y bueno, van a poder, digamos, a través del programa estuvimos pidiendo que nos envíen inquietudes, preguntas que en los shows la gente se arrima y dice, ¿cuándo se formaron? ¿cuándo grabaron el primer disco? ¿cómo conocieron a Palito? ¿por qué se llaman los linces? Entonces vamos a tratar de responder algunas de esas cosas también. Qué lindo. Para acceder, perdón, Francisco, para acceder al ticket, para ver el show, pueden ingresar al Facebook los linces oficial. Bien. Es muy fácil, los linces oficial. Ahí está el link, aprietan sobre la foto y les va a salir directamente a la página de compra para ver el show. Muy simple, buenísimo, buenísimo. Bueno, Luis, te agradezco mucho este tiempo, seguramente cuando podamos encontrarnos, que ustedes vengan con todo el grupo, los vamos a escuchar, a disfrutar. Ahora, por supuesto, nos vamos a ir con uno de estos videos que han hecho en estos últimos tiempos. Gracias de vuelta por este ratito que nos has regalado y esta historia tan linda que nos contás de este grupo que es emblemático realmente de nuestra música popular. Y bueno, entonces, el 20, todos invitados al show virtual de los linces a través de passline.com .com.ar .com solamente. Passline.com y a través del Facebook oficial de los linces también se puede comprar el ticket virtual. Así que, dicho esto, un gran abrazo para todos ustedes, también gracias a Darwin Fernández, un amigo en común que nos ha puesto en contacto para poder hacer esta charla. Así es, Francisco, muchísimas gracias a vos por esta oportunidad y hasta muy pronto si Dios quiere. Bueno, nos vamos con un pedacito de esta canción homenaje a Concordia, esta hermosa ciudad que queremos tanto y manden unas naranjas para cuando puedan acá al canal. ¿No?